Vegeta, entiende que los niños de hoy ya no escuchan las canciones de Adrián Barba, lo que les gusta es estar perreando con el reggaetón Otro pendejo que me dice que tengo que escuchar reggaetón y sobre todo esa mamada de Scooby-Doo Papá Agárrenme, agárrenme, alguien, agárrenme por favor que estoy a una de irme encima de estos malditos escuchamierda Todos piensan que esta M es de Maluma Baby, pero me hice este tatuaje en un concierto de Muse Ahora mismo, vengo de un concierto en el Caradura y me metí en el Slam Y sí, mi cuerpo está herido, pero mi alma se siente llena de felicidad Me sentía cómodo con los metaleros, me dan paz y serenidad Cacaroto entiende, si tu intención es hacerme escuchar a Bad Bunny, Daddy Janky o J Balvin No tendré más opción que dejarte caer mi vergueta Así es, dije vergueta, insecto Mejor perreamos duro contra el muro